bueno le damos a otra partida que para hacer la primera del día nos tuvo tan mal o sea el encuentro que tuvimos podría haber salido mejor si los tendría que haber matado yo claro yo le estaba disparando el tipo con el escudo al bloodhound con el escudo violeta que estaba ahí tirado desde hace miles de tiempo y vinieron sus dos compañeros y me mataron porque estaban disparando a un otro que no era el de su grupo bueno ya fue ya fue no estuvo tan mal no estuvo tan mal la partida anterior en mis parámetros digamos no está tan mal la verdad así que bueno vamos a ver qué pasa con esto tendría que ver ahora voy a salir un segundito de lápiz voy a mirar si hay alguno de mis compañeros está disponible llegamos a los 30 eliminados al fin al fin la grabación se me va a acordar un poquitito cuando salga pero necesito mirar tenemos mensajes acá no solo mi gran compañero ahí huido bastion como siempre haciéndome el aguante y compartiendo el enlace de twitch grande crack grande papu verdad yo no compartí el tuyo cobrito culpame todavía no le agarro la mano sé que tengo que pegar y pegar una mano en dirección del enlace pero me olvido como que hay muchas cosas para hacer bastante estuve configurando un poco bastante lo de los seguidores lo de los suscriptores lo de las donaciones si en algún momento algún loquito me quiere hacer la gran salvación y bueno donarme algo nunca estaría mal ya sabemos acá cuando sepa configurarlo voy a poner mis logros lo que quiero como como logros objetivos de donación un lindo micrófono que bueno también me tengo que comprar la placa de sonido separada para que se me escuche bien eso después algo que se haría bueno sería una linda webcam para que me puedan ver mi cara demacrada que no es lo más necesario del mundo pero con eso estaría bien después voy a ir viendo cómo podemos optimizar cada directo seguimos sin arma pero bueno los objetivos de donación irían por ese lado el micrófono sobre todo el micrófono es lo que más me interesa compu gracias gracias a bueno a nuestro esfuerzo ya tenemos una compu buena la verdad que estoy muy contento con eso y ah perdón perdón ah bueno decía que estoy contento con la computadora que tenemos la que tengo ya sé porque hablo en plural a veces pero no estoy contento ahora lo que me faltaría es un lindo micrófono ahí un filtrito todo que se me escuche bien lindo bien limpio así tengo que estar así evito al menos no cerrar las ventanas porque la verdad que me muero de calor no saben el calor que tengo un líder hay un nuevo líder solo un nuevo incendio en el pasado y bueno con el pasatiempo veremos en que vamos invirtiendo el dinero de mi trabajo y las donaciones ¿por qué no? yo sigo creyendo que alguien en algún momento va a empezar a donar obviamente cuando quisimos tener espectadores ¿no? y gente que me va a dar aguante todos los días que estemos transmitiendo hay un bajón de FPS supongo que espero que no sea mi compu que no sea mi conexión es muy probable que sea el Apex si estoy teniendo esta arma ahí está ahora sí la perdición la perdición de todos mis enemigos mi querida Eva la prueba de manco mentira pura manco no porque sigo siendo manco con ella o sin ella no sería que de vez en cuando marcaran a veces cuando ven a alguien porque yo voy corriendo como si no pasara nada por el lugar como si todo estuviera bien literal yo cuando estoy hablando acá me distraigo un montón y no presto demasiado atención ya de por si no presto demasiado atención pero no estoy prestando demasiada atención a mi entorno cuando cuando hablo comento lo cual no es bueno para un para un juego así no eso es lo que llamo el ultimo salario aquí que bien que bien bueno digo estar así hablando a tontón sin escuchar el entorno y sin mirar el entorno primero de por si los juegos de shooter también me cuesta me cae todo de por si los juegos de shooters eh tienen como mucha contaminación visual hay mucho mucho para mirar y eso yo no sé si es que me quedo chicato o qué pero me me cuesta me cuesta ver todo mi entorno pero sobre todo esto de estar hablando no favorece porque claro además de que no veo el entorno no escucho mi entorno y ahí hacemos básicamente 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 hacemos acá tiene un cañón de acá va bueno ya tengo un cañón ya voy ya voy como me están dando mucha información bueno es eso que entonces estar ahí uy se va a cerrar el círculo bueno que todavía no me acostumbro no me acostumbro a mirar el entorno a saber escuchar todo lo que pasa mierda pene 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 bueno para el otro lado John dame un segundo rechargando shield en la que me estoy metiendo en la que me estoy metiendo en la que me estoy metiendo no en la que me estoy metiendo en la que me estoy metiendo enfrentando bajo Xbox servido es repugado es y os m telescop execution Bark lift un creell Vamos a ir a nuestro compañero. Vamos a ir a nuestro compañero. Vamos a revivirlo de mientras. Vamos a ir atrás. Podría amarir sal, no? Definitivamente todo. Pero bueno. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Revivimos a nuestro compañero. Hay que dejarle... Hay que dejarle las cosas a nuestro compañero. Estamos todos. Bueno. Vamos a tirar esta ultima. A ver si hay algo que nos sirva. Nos vendría bien unos escudos. Bien. Marcamos al enemigo. Tenemos el escudo que queríamos. Quedan 7 pelotones. Todavía son bastantes enemigos. Ronda 2. Empezando a la cinturidad. Backpack. 2. Todavía quedan bastantes enemigos. Bueno. Perdónense. Me quedo colgado. Hace trato de escuchar. ¿Qué está pasando? Ya sé que lo dije como... 50 veces eso. Eso no nos sirve. Vamos a marcharles ahí. Para ir allá. Igual vamos a unirnos a nuestro equipo. Nos mataremos juntitos. Por lo menos vamos a hacer... La experiencia. Yo voy a ir con la Eva. En mano. Hermano. A ver. Malísimo. Porque... Me tengo más fe a pegarle un... Tiraco. Me tengo más fe... Sí. A meterle un escopetazo en el pincho uno que... Al meterle un tiro con la... Con el... ¿Qué es esto? La amigasadora que es. Es un... Un fusil no sé qué es. Es un... Modelo esta... Te lo decimos que te puedo armar. Un rifle francotirador. ¡Ah! Yo ando con un rifle francotirador. Por eso no mato a nadie. ¿Entienden gente? O sea, porque yo estoy con un rifle francotirador. Con una... Mira bastante mala. Pero este es un rifle francotirador. Perdón. ¿Quién ha estado aquí? Bueno, nuestro compañero nos dice que hay alguien ahí arriba. No. Creo que no lo dijo así. No estaría ahí adentro. Tan pancho. No debería quedarme tanto... Tiempo quieto. Ah, te juro. Yo no... No veo a nadie. O sea... Como que... Mucha info para mi... Mi cabeza. Y ustedes dirán... Que bien. Debes... Ir a un médico a revisarte. Porque... Tienes... Unos cuantos problemas al parecer. Eh... Se podría decir. Eh... Ah, pero el tipo... Ah, pero el tipo... Se fue... A la re mierda. Bueno, vamos con él. Bueno, vamos con él. Hacerle el aguante. No estaría viendo a nadie. No estaría viendo a nadie. Está bueno llegar a este punto. Pero a veces como que se hace muy largo. Y no llego a practicar. Digamos... A disparar. Porque claro. Yo hoy me encuentro con los primeros. Ya con los buenos. Digamos. Los que ya aguantaron hasta acá y me matan, pero sin ningún problema. Como que no tengo tiempo de encontrarme con los malitos, digamos. ¡Oh! Le metió... Marcos en el midway. No mames, wey. No te entiendes ni nada. Perdónen, pero... Firing. Reloading. Placing an independent variable. Reloading. My vision is clear. Reloading. Subject is seized. Spot it. Double time in it. Look out. Grenade. Throwing frag. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? ¡Ah! Por eso quiero encontrarme ahí... ¡Ya! 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 Porque si pierdo, bueno, pierdo rápido, pero practico por lo menos a dispararle a alguien ¡Ah! ¡Ah!